Camioneros, Pablo Moyano pidió medidas para aliviar el bolsillo. Infocamioneros, arroba, cgtguiombajocamioneros. Asimismo aseguró que al gobierno le falta fortaleza. El secretario adjunto del gremio de camioneros, Pablo Moyano, otorgó una entrevista donde dijo que al gobierno le falta fortaleza y que se necesitan medidas para aliviar el bolsillo de los trabajadores. Al gobierno le falta fortaleza. El presidente, Alberto Fernández, tendría que sentar en una mesa a esos cuatro o cinco generadores de precios, especuladores y decirles hasta acá se llegó viejo, no se puede sostener más el aumento de los productos de la calazza alimenticia. No sé qué facultad tiene el Ejecutivo, simultarlos, clausurarlos, pero el gobierno falla ahí, en no sentar a estos tipos, expresó. Los comentarios fueron a la radio La 990, donde afirmó que la mayoría de los empresarios quieren llevar adelante una reforma laboral para sacarle totalmente los derechos a los trabajadores y consideró que dichos planteos son apoyados por la derecha. Por otro lado, se mostró en contra de un congelamiento de precios y salarios porque considera que no garantiza que los empresarios cumplen. Es todo un verso, cuántos acuerdos se han hecho de precios cuidados y nadie los respeta, apunto. Ya sobre el final de la comunicación, Moyano dijo que se debe recuperar en forma urgente el poder adquisitivo a través de distintas medidas. El gobierno tendría que dar respuestas al pedido para un decreto, para un bono, una SUFA fija, urgente para aquellos gremios que no tienen salarios muy altos, eliminar el impuesto al trabajo, universalicen las asignaciones familiares. Son medidas para aliviar el bolsillo de los trabajadores, consideró. En ese sentido, dijo que el gobierno debe empezar a tirar un poco para el pueblo trabajador, luego de que Sergio Massa anuncie el dólar soja. Ojalá que a la vuelta del ministro de los Estados Unidos pueda hacer algunos anuncios, expresó. El gobierno tendría que ser más duro, tocar intereses y no sacarle ganancias a un barrendero. Ahí está la incongruencia de nuestro gobierno, concluyó Pablo Moyano. Informó Infocamioneros para Nacido en Avelloneda.